Ok, 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 y vamos a bailar Estabas tan bonita y tan sensual, me imaginé a quién y eso me hizo mal Ay, ay amor, ay, ay que dolor, que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te diré, con tu pelena el viento y tu mirar, al rastro te escondí en tu lunar Ay, ay amor, ay, ay que dolor, muy bueno de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar Estos años me hacen daño, me enloquecen, jamás aprendí a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí Estos años me hacen daño, me enloquecen, jamás aprendí a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí Y lo peor de todo es que muy tarde comprendí, muy tarde yo comprendí que contigo no tenía todo mi amor Y ese temor para toda mi gente linda que nos brinda su apoyo A vacilar, a vacilar, a vacilar ¡Vamos! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Eso! Y como dice el romero, a bailar Miré, murió el llanto que rojo, sufrió una estranza, pero no, no, ya no hay amor No, fue mi error, hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar Estos años me hacen daño, me enloquecen, jamás aprendí a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí Estos años me hacen daño, me enloquecen, jamás aprendí a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí Y eso, porque somos Los romeos de la cumbia Desde la comuna de Bicún A bailar y ganar Y como dice mi gente Y las palmas arritas Sí, 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 sí Y vamos a hacer acordeón, Víctor Con sentimiento Suena bonito Ah, cha, 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 cha ¡Ya!